Tengo un problema Ya no tengo Y necesito más Voy a intentar darle algunos consejos de cómo hacer mejores sus vlogs Una de las mayores preguntas que he tenido es cómo mejorar los vlogs Hay muchos que me han mandado mensajes diciéndome que cómo puede hacer mejores sus vlogs Y cuando les pido que me manden un link para ver un video de ellos Me dicen que todavía no tienen videos pero que tienen planificado hacer videos Entonces el primer punto para mejorar tu vlog es empezar a hacer las cosas como sea que te salga Creo que lo más importante para empezar un vlog es la toma contextual Que dice dónde exactamente estás y para dónde vas Y luego después de eso haces las tomas más detalladas Así que vamos a ir a buscar a este lugar Solo que ahí no voy a poder usar esta cámara sino que voy a usar el celular Así que cualquiera de ustedes que use su celular también podrá hacer esto Solo que va a haber mucha gente que me va a decir que no puedo grabar con el celular adentro de Walmart Creo que me va a llevar un montón de tiempo Y espero tardarme como 20 o media hora haciendo lo que quiero hacer Y esto no es publicidad para Walmart Y esto no es publicidad para hacer un tipo de transición y también poner mi título Y luego después de eso agarro mi cámara y lo doy vuelta de esta manera como así Para luego hacer un cambio Hacer una transición que esté dentro de la cámara Uno, dos, tres Ahí está, buena iluminación y todo Entonces a mí me gusta ubicar las cámaras en lugares raros Siento que es algo que nunca haríamos Si yo nunca tendría mi ojo como por este lugar de aquí Entonces que bueno sería tener una visión de este lado Así siento yo que es como la mejor manera de ubicar mis cámaras Ahorita voy a entrar a Walmart No voy a poder llevar ninguna Ni mi GoPro ni esta cámara Y ellos son bien complicados con grabar dentro de sus locales Entonces voy a dejar mi cámara, mi GoPro Haciendo un timelapse por acá Voy a estar usando esta cámara de acá Y esta de acá Ustedes van a ver la calidad de cómo ir cambiando Pero lo más importante de los vlogs Y cómo deberían de mejorar los vlogs Es que no deberían de mover la cámara tanto Por eso es que a veces se miran mejor estas tomas Porque no hay ningún movimiento más que el mío Pero si yo estuviera moviéndome así Y aparte la cámara también Sería demasiado complicado ver eso Y lo más importante es tratar de contar una historia Tengo que ir a comprar eso porque ya no tengo Ya me quedé sin cera para el pelo Y espero, espero encontrar Ahorita acabo de dejar mi cámara ya adentro haciendo un timelapse Y tengo mi celular aquí Siempre lo pongo en contra del suelo Porque me gusta la toma desde abajo en el suelo Y además casi nadie nota un celular en el suelo Quiero tratar de hacer una secuencia entrando a Walmart Sin que mucha gente lo note Así que voy a empezar la secuencia moviéndome de acá Luego tengo que venir a través del celular Y contar una mejor historia ¡Suscríbete! Entonces para mí el truco es que la cámara esté estática Y que no se mueva Y que solo podamos ubicarla en varios ángulos Y luego en edición todo se hace como una buena historia Creo que es una manera de mejorar los vlogs Creo Y después de una secuencia así Está bien que ustedes agarren su cámara Y hagan un vlog normal Porque ahí hicieron bastantes tomas estáticas Entonces está bien Como yo creo que eso es cinemático Entonces creo que la ubicación de la cámara no es tan importante En cuanto a que tiene que ser totalmente recta O que no importa Para mí me gusta cuando está como patas arriba No me importa Porque siento que le da un contexto Y le da un toque de algo único Porque nunca pondría una cámara así Y es cool cuando vos miras que una cámara está toda Como acá Y como pasa tan rápido Eso Y el timelapse ya lo detuve Y uso este brazo de fricción se llama Solo vale como 30 dólares o algo así Y puedes montar cualquier cámara Puedes poner el celular aquí Puedes usar una cámara normal Y esto lo puedes poner en cualquier lado que vos querés Puedes ponerlo aquí en el volante si querés Y hacer cualquier tipo de tomas Sin tener que tocar la cámara Porque lo más importante para mí para mejorar los vlogs Es mantener la cámara estática Es una técnica que yo le aprendí a Casey Neistat De tanto ver sus vlogs Que es algo que él hace muchísimo Él deja la cámara estática por todos lados Pero ya cuando quiere hablar a la cámara Ya la cámara la tiene en su mano Es algo cool ver una secuencia de escenas Que están pasando para dar y contar una historia Y le pones música y sonidos y todo lo demás Entonces queda como súper cool Y este video lo hice porque hay muchas personas Que me preguntan cómo hacer un vlog Solo tienen que empezar a hacer un vlog Y luego van a encontrar su manera de hacerlo Y así como yo A mí me encanta cómo lo hace Casey Neistat Pero me encanta también cómo lo hace PewDiePie Que es totalmente un solo relajo Porque es cada quien con su estilo Algo así va a ir evolucionando mi estilo Y este video lo hice totalmente dedicado A The Geek Spot A Victoria De verdad que espero que te haya ayudado Y que en tu viaje te vaya súper bien Y graba todo lo que vos puedas Y hace un montón de timelapses Y se van a mirar increíble Así que suerte en tu viaje Y si no saben quién es The Geek Spot Solo vayan a ese canal Es un canal súper bueno Y como muchos de ustedes son fan del cine Y sobre todo vos Victoria Vos vas a saber qué tipo de estilo vas a querer En tus peli... En tus... ¿Sí? En tus películas Estás probando a ser lo más difícil que he hecho yo en mi vida Sin duda alguna la cosa más difícil que he hecho en toda mi vida Sin duda alguna poner la cámara sin que nadie me mire Y luego caminar hacia allá como si realmente estoy fingiendo Actuando A eso me refiero a cuando te iré a venir a traerlo ¿Sí? No, no, no Pero gracias Y este tipo de cosas pasarían siempre